Hermoso, fue una experiencia increíble. No sabés el miedo que teníamos esta tarde. Porque teníamos miedo de olvidarnos de la letra, de que algunas cosas no nos salieran, de no acordarnos bien los cambios de escenografía, porque había que subir y bajar muchas cosas al escenario. Pero la verdad que disfrutamos muchísimo. ¿Estuvo guionado o improvisado? No, estuvo organizado, sí. Casi nada improvisado, o sea, no, no. Ensayamos mucho. Significa que hay muchos estudios. ¿Cómo? Muchos estudios. Sí, es bastante de aprenderse el guion también, aprenderse párrafo por párrafo. Después, como decía Betty, aprender qué tenemos que entrar y cuándo. Y bueno, es practicar bastante hasta que te salgas. ¿Por acá no? ¿Fuiste como actor? ¿Hace qué edad? ¿O fue este año? No, yo, y debe hacer unos tres años ya que venía, después dejé, varios años dejé, porque no me daban los horarios del colegio. Y no sé si habrán sido como a los once, por ahí, habré empezado el teatro. ¿Tenía algún pariente que hace teatro? Sí, mi tío, Gustavo Caballero, él. ¿Y por acá te descubriste como actriz a qué edad? Hace muchos años, antes de casarme con el panza, yo iba a teatro, pero en realidad nunca habíamos presentado obras, solamente participábamos de las clases. Así que bueno, yo puedo decir que esta es mi primera experiencia, trabajando de esta manera. Y la verdad es que sacarse el sombrero de cómo trabajaron las profes con nosotros, Luli y Vero, son únicas, son unas genias. ¿Te gustó su papel? Sí, mucho. Sí, a mí también me encantó, porque son papeles como muy iguales a nosotros. Vieron eso, también las profes nos dijeron que bueno, vieron cómo éramos nosotros, cómo actuábamos, y en eso también se basaron bastante. Felices, más que satisfechos, más que felices. ¿Sabías que es lo más importante que logramos entretener al público? Que esa era la intención. Nosotros estábamos atrás con un poco de miedo al principio, y cuando escuchás las risas del público, te relajas, te tranquilizás, porque esa es la intención, hacerles pasar un buen momento a la gente. Sí, por supuesto. Sí. Muchas, 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 que se hicieron acá con las profes, pero además nos juntábamos nosotros solos por cuenta nuestra, en diversos lugares para ensayar un poco más. ¿Cuánto tío, ahora que ya sabemos que el tío es Gustavo, algo tiene que ver? Sí, bastante tiene que ver. Así que bueno, yo cuando empecé al principio, yo no sabía que él hacía teatro, y después yo me enteré que él hacía. Yo estoy pintada como puerta. Perdón, nunca me pinto así. ¿Escuchaste esa parte de la obra? Seguramente. Bueno, agradecer a la gente que nos acompañó en este estreno, agradecerle mucho a las profes, y sobre todo agradecer al grupo, es un grupo humano maravilloso. Somos nueve los integrantes, más las dos profes, y la verdad que quiero seguir con ellos, es un grupo que vale oro. Sí, también, el año que viene y próximos años seguidos, me encantaría. Yo canté de los 18 a los 21 años en un conjunto moderno en la ciudad de Villa María, y hace de los 12 años que hago teatro, incluso tengo teatro académico. Acabé presentado obras con el cántaro, hace cosas de 10, 12 años atrás, después dejé, y ahora, bueno, volví a retomar porque fue siempre mi vocación desde niño, desde el colegio primario, después tuve el secundario, aprendí lo que es, todo lo que se necesita para realmente trabajar en teatro. ¿Cuál fue su papel en la obra hoy? Don Tulio, y el que reemplazó a Norberto, en París. O sea, Don Tulio, el dueño del almacén, el tío de Nico, así que bueno, espero que haya gustado, no sé cuál será la opinión de la gente mañana, la que ha venido, desde ya muy agradecido al público, a ustedes también, a los que hacen publicidad, a los de radio, televisión, porque también ustedes son parte de nuestra. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bien, muy lindo, muy lindo a todos los compañeros, el grupo, excelente. ¿Tu papel fue clave, fundamental? Sí, Ludmila, sí, sí, fue, personaje muy tierno, muy amable. ¿Cuánto haces teatro? Yo hago teatro desde que era chica, no sé más o menos la edad, pero casi siempre he estado presente el teatro en mi vida. ¿Familia presente hoy? ¿Quién estuvo? Sí, estuvo mi mamá, mis hermanitos, mi abuela, amigos también estuvieron presentes. Importante que apoyen, ¿no? Sí, muy importante. ¿Sos joven? ¿Con quién más son los jóvenes de la obra de teatro de hoy? Sí, somos varios chicos jóvenes, hay, creo que hay chicos de 15 para arriba, y también están las, las compañeras nuestras, Betty, Laura, Judith. ¿Cómo te vas hoy? ¿Cómo te sentís? Muy contenta. Un taller que nos llenó de vida, y nos da ganas de seguir adelante, hermosa, una experiencia inolvidable. ¿Cuál ha sido tu personaje? Mi personaje hacía de la Tata Angelita, que era la madre y la abuela de todas las chicas, los personajes. ¿Descubriste esto hace poco, hace mucho? A mí siempre me gustó actuar, pero bueno, uno trabajaba todo el día, muchas horas, ahora me hice mi espacio, y lo puedo hacer, y me encanta, lo disfruto día a día. Me imagino, el elenco estable, el cántaro también, lo has ido a ver, ¿no? Bueno, el elenco estable, ya tiene sus personajes, todo, y lo harías de ser parte alguna vez. Y si alguna vez me convocan, me gusta, me gusta actuar, así que, sí. Pronto te estás formando, ¿no? Por ahora quiero salir con el taller, porque todos los días se aprende cosas, y somos recientes, así que, muy buena la experiencia. ¿Tienes vinieron toda tu familia, no? Sí, sí, todos vinieron, todos, todas las familias, sí. Un grupo que se conecta muy bien, un grupo que se conecta muy bien. Sí, sí, hay de todas las edades, adolescente, mediana edad, adulto mayor, y nos llevamos todos muy bien, hermoso grupo, hermoso. Hermoso, muy lindo, con nervios, por supuesto, es la primera vez que actúo, pero, ¿cómo? Persona, ¿cuál es? De Rita, de una, de la hija de Angelita, solterona, y que la cuidaba ella, cuidaba las sobrinas, y bueno, pero, muy lindo, hermoso. ¿Te acudiste esto hace poco, hace mucho? Este año empecé, empecé por cosas así, Judith me, me invitó, y bueno, dije que sí, qué sé yo, y me encantó, me gustó todo el transcurso, de, bueno, del taller, así que, hoy realmente era, la primera vez, del debut para mí, pero bueno, realmente cubrió, mi enfocamiento. ¿Tienes como nerviosa? No sé, al principio, me dejaron muy bien. Al principio, antes de entrar, sí estaba, un poco nerviosa, pero bueno, estoy muy pintada, yo no soy así, pero bueno, el teatro, creo que te hace, todas esas cosas, descubrir todas esas, esas cosas, que uno tiene, y que bueno, que hay que sacarlas. Bueno, gracias a vos, Diego. Gracias. 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 Gracias.